Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en el mes de febrero en la bolsa de valores y cuáles son los niveles que estamos observando para este nuevo mes. Antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas, también puedes encontrar en la descripción abajo todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fonrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi por si interesas ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985, ayudanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos con Earnings Whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas esta semana comenzando mañana lunes 4 de marzo. Entre ellas vemos pocas reconocidas el lunes, pero el martes tenemos a NIO, Target, Tiendas Ross y seguimos el resto de la semana con Nordstrom, Abercrombie, Victoria's Secret, Food Locker, Sopas Campbell, Thor, Roger, Brocom, Costco, Burlington, American Eagle, BJ's, Gap, America's Card Mart y Algonquin entre otras. Esta semana podremos ver cómo les va a ir el sector del consumidor con todas estas empresas reportando y ojo que Food Locker en sus opciones tiene mucha volatilidad, está altísima, así que presten atención. Para los amantes del Bitcoin, este corrió de los 42.946 el 1 de febrero, cerrando a 61.900 para un 44% por el mes. Esto lo pudimos ver también en los ETFs de Bitcoin que tuvieron otra gran semana. En promedio aumentaron 21.25%, siendo esta la mejor semana desde que comenzaron a cotizar. The Technologies Inc, símbolo DELL, aumentaron 50.33% por el mes, con 31% de esos llegando este viernes luego que reportaran tremendos números. Estos sorprendieron con ganancias 27% por encima de lo estimado y flujo de ingresos levemente por encima con un 0.68%. Ofrece un dividendo de 1 dólar y 48 centavos para un rendimiento de dividendo de 1.19% con ganancias de 62.86% por el año. Yo esperaría un retroceso entre los 118 y los 110 dólares antes de comenzar a construir una posición. Otra con un gran mes es Medical Properties Trust, símbolo MPW. Ahora bien, a pesar de estar arriba sobre 41% por el mes, tiene una gran resistencia alrededor de los 5 dólares, lo cual no nos da mucho espacio para ganancias y no estaría pensando comenzar una posición debido a su debilidad. Ofrece un exagerado dividendo de 88 centavos por acción para un rendimiento de dividendos de 20%, pero están perdiendo dinero por el año y es bastante seguro que recorten el dividendo para no seguir cayendo en deuda. Sigue perdiendo 10% por el año a pesar del gran rebote en febrero. Nvidia Corp, símbolo NVDA, ha sido imparable desde que rompió la resistencia en los 500 dólares, aumentaron 33% por el mes, con la mitad de eso desde que anunciaron sus ganancias el 21 de febrero. Sabemos que ofrece una miseria de dividendo de 16 centavos por acción para un rendimiento de dividendo de 0.02%, pero ¿quién necesita dividendos cuando tiene ganancias de 66.15% por el año? Si te gustan las alitas, te debe gustar Winstop Inc, símbolo WIN, lleva un maratón desde que sorprendieron en sus reportes de noviembre, aumentaron 30% en febrero y 114% desde esta fecha el año pasado. Ofrece un pequeño dividendo de 82 centavos por acción para un rendimiento de 0.22% y lleva ganancias de 42.75% por el año. Pero si no te interesan los dividendos, entonces mira esta que está empezando a calentarse, Celsius Holdings Inc, símbolo CELH, sorprendieron en su reporte con un 8% en ganancias y 4.7% en flujo de ingresos, son respaldados por Pepsi, lo cual es mucho decir, y apenas están comenzando a distribuirse internacionalmente, aumentaron 58% en febrero y sobre 167% desde esta fecha hace un año. Ofrece alto riesgo con alta recompensa. Y si Celsius le fue bien, te presento a Janux Therapeutics Inc, símbolo JANX. Es una empresa biotecnológica que cuadruplicó su precio en febrero, arriba 456%, luego que ofrecieran una oportunidad significativa en tratamiento del cáncer de la próstata, según un reporte el martes de Investors Business Daily. No se quedó atrás, Root Inc, símbolo Root. Estos son aseguradores de autos y casas, aumentaron 382% en febrero y 699% desde esta fecha hace un año, así que échenle un ojito a sus noticias. Y para no alargar el video, les recomiendo echarles otro ojo a AMD, Amat, Amazon, Salesforce, Home Depot, Honeywell, Johnson & Johnson, JP Morgan, Eli Lilly, Meta, Mastercard, Microsoft, Netflix, Oracle, Qualcomm, Taiwan Semiconductors y Walmart. Mirando la parte técnica, cerramos verdecitos el viernes con un total de 6,369 empresas en positivo y solo 2,746 en negativo por el día. La semana en general fue positiva, en promedio vimos el mercado subir 1.01% con 11 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones subió 3.62% junto con el rebote de Tesla y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 subió 0.98% esta semana, pero eso fue todo lo que necesito para alcanzar máximos históricos una vez más, cerrando en los $512 dólares. El área de los $500 dólares se mantiene como soporte por el momento y no tiene resistencias. Tu próximo dividendo se espera entre el 11 y el 22 de marzo. Nos paga un dividendo de $6.63 por acción para un rendimiento de 1.29% y nos brinda ganancias de 6.21% por el mes y 7.90% por el año. El Dow Jones prácticamente no se movió con un 0.01% por la semana. Nos paga un dividendo de $6.80 por acción para un rendimiento de 1.74% y tuvo ganancias de 2.61% por el mes y 3.83% por el año. El Russell 2000 arriba 3% esta semana. Intenta de nuevo sobrepasar esta resistencia en los $205 dólares. De lograrlo puede tener una tremenda alza. Paga un dividendo de $2.70 por acción para un rendimiento de 1.31% con un aumento de 6.75% por el mes, trayéndolos al fin al lado positivo con 2.58% por el año. El Nasdaq se alzó 2.02% por la semana, al igual que el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos, sobrepasando la resistencia en el área de los $440 dólares, lo cual se convierte en soporte por el momento y no tiene resistencias. Paga un dividendo de $2.32 por acción para un rendimiento de 0.52%, nos brinda ganancias de 6.87% por el mes y 8.81% por el año. Es todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes, te esperamos con el mejor plan dividendos de Investi, los veo mañana, hasta entonces, cortese bonito.